Nombre, es una obsesión por parte del gobernador que tiene contra mí, contra gente de mi gabinete, mis funcionarios, porque, pues no sé qué es lo que piense, simplemente he trabajado y aquí están. En este momento, llevan al jefe de gabinete que anteriormente. Aquí dice. Permítanme, permítanme. Que está la orden de aprehensión supuestamente por violencia familiar. Permítanme donde se le entregamos la orden de abstención que traemos que ejecutar. Dicen que es un delito de violencia familiar. No encuentran al asesino del periodista. Ahí está. Y a mí le me dieron. Es un delito de violencia familiar. ¿Lo pueden creer? Les dije, esta es una persecución.